Ya estamos terminando este año, que empezó allá por el 27, 28 de diciembre, o sea que un poco adelantado y un poco despareja este año, pero vamos bien porque hemos hecho 16 microemprendedores, la cosecha de microemprendedores, pero somos 40 en este momento. Parecía una utopía en el 2013 que estábamos solitos y hoy estamos bastante acompañados y seguimos más, para marzo tenemos 5 emprendimientos más, así que estamos muy contentos. Andares distribuidos en distintos lugares, Villa Belgrano, Villa Rumipal, otros valles también. Estamos abarcando el Valle de Calamuchita, que por supuesto que es el nuestro, el que le damos más importancia y que tiene mayor cantidad de emprendedores, y sumamos ahora el Valle de Traslasierra y uno en Punilla también, o sea que es muy importante para nosotros. La cosecha también es un momento especial, se hace de forma artesanal, se invita a vecinos a participar. Sí, o sea ya prácticamente son, en cada lugar donde vamos es una pequeña fiestita, porque participan y les encanta, les agrada mucho, bueno, formamos prácticamente toda una familia en los lugares donde vamos nosotros. ¿Cuánto están cosechando de forma comunitaria en total? De forma comunitaria este año estamos aproximadamente en 800 kilos, fue desparejo este año, pero otros años hemos tenido algo mucho más talentoso en cuanto a kilos, pero este año fue muy desparejo. ¿Por el clima? Por el clima, o sea, tuvimos un invierno bastante seco, pero tuvimos prácticamente sin primavera, pasamos al verano y mucha lluvia ahora, así que eso ha hecho de que se adelante todo y desparejo. Pero estamos contentos de todas maneras. ¿Qué se hace con esos 800 kilos? Se hace aceite esencial o se destina también en una parte a flor seca, pero si hoy tendríamos todo aceite esencial estaríamos en 6, 7 litros de aceite, que es una buena inversión, una buena cantidad. ¿Lo más rentable es lo que más valor agregado tiene? Sí, lo que más vale sí es el aceite. Por supuesto que si vos encontrás el novio para vendérselo todo junto, fantástico, pero nosotros diversificamos mucho, o sea, lo vendemos así muy artesanalmente. ¿Lugares en Argentina, afuera? En toda la República Argentina, no alcanzamos a cubrir, o sea, el país tiene un déficit muy grande, el país importa el 95% de todos los aceites esenciales, y nosotros podríamos ser muchos, pero lamentablemente no hay políticas que apoyen este sistema. ¿Importan algo? Nada, no se puede exportar nada. La demanda interna supera totalmente la oferta. Nos contabas que las proyecciones serían poder producir mucho más que esto, y eso sí sería un emprendimiento más rentable para toda la cadena. Sí, con un piso por lo menos de decir, bueno, tenemos 25, ellos dicen, normalmente se habla de kilos de aceite, pero son litros, o sea, 25 o 30 litros de aceite sería un piso muy importante para decir, bueno, nosotros, ¿qué querés apuntar a Brasil? Ahí sí, las personas siempre piden muchísima cantidad, o sea, te piden tambores o barriles de aceite esencial, y nosotros estamos produciendo litros nada más. Sí, muy poco. Bueno, que se sigan sumando emprendedores. En la medida que se sigan sumando, fantástico, pero la condición económica la entiendo, o sea, la crisis también la entiendo, y ojalá que el día de mañana vengan inversores en serio para decir, bueno, hacemos algo grande y pensemos en grande y seríamos también grandes. Una inversión inicial para alguien que quiera, que esté viendo la nota y quiera sumarse, ¿de cuánto sería? ¿Qué predio necesita? Una inversión, por ejemplo, de mil plantas, hoy significa entre plantado y la compra de las plantas y demás, 100 mil pesos, no es una locura tampoco, pero ahí sería un punto muy bueno para comenzar. Y después esa misma persona, si tiene terreno de sus plantas, puede hacer también no comprarme más y hacer sus propias plantas. O sea, esto es un proyecto de vida que va acompañado de muchas cosas. ¿Y empieza a recuperarse a cuánto tiempo, a cuántos años? Decién a los 4 años vos empezás a tener la posibilidad de una tasa interna de retorno, o sea, pero estamos hablando así económicamente de algo muy precario, muy bajo, pero sí, si nos ponemos en serio, podemos hacer una gran economía regional acá, de esto. ¿Y de una actividad alternativa? Sí, aparte, no solamente, bueno, yo pienso en lavanda, pero pensemos en el eucaliptus, pensemos en romero, en cedrón, en salvia, en muchas aromáticas que van acompañados de, y todo se puede destilar, o sea, todo se puede hacer aceite esencial de, porque el mundo está requiriendo eso, o sea, y nosotros estamos mirando para otro lado. ¿Qué mundo está requiriendo este tipo de productos? Porque el mundo se da cuenta de que todo lo que es químico está pasando a un segundo plano y el mundo está queriendo ser algo más natural, y todos los productos naturales están teniendo una demanda a nivel mundial impresionante.